Justamente son lugares donde están fuera del ejido municipal y esta gente aprovecha para organizar este tipo de fiestas que sabemos las consecuencias que atraen, sobre todo cuando hay menores de edad en situación vulnerable. Este domingo hemos tenido otra actuación donde ha tenido participación activa, inteligente, diríamos, desde el personal de calidad de vida, que ha sido en el barrio Tarapacha. ¿Qué es un hecho? Es que se repite, así como en ese barrio, en el barrio 8 de abril, en cualquier tipo de barrio, en el centro mismo, este tipo de fiestas donde no hay permiso, no hay una autorización, no están las medidas de seguridad guardadas para los menores y como consecuencia el exceso y la mala organización trae al barrio consecuencias como robos, asaltos, violencia, a todo tipo de hechos que el alcohol atrae. Y nosotros, de lo que conocemos nosotros, las denuncias que nos llegan, como 3, 4 fiestas clandestinas conocidas y muchas que uno no las sabe. 12 o 15 más o menos por mes. Así es, más o menos 3 por mes de las que nosotros conocemos. Seguramente hay más y sobre todo tenemos conocimiento y nos llaman siempre del interior. Todo el lugar o evento tiene que tener su medida de seguridad, salida de emergencia, una organización donde la policía tenga participación activa. Por ejemplo, si se organiza una fiesta en tal lugar, la policía ya conoce, puede ir a corroborar, sabe el movimiento que puede haber en el lugar y calidad de vida también. Pero este tipo de fiestas y sobre todo también los impuestos que se pagan, ¿no es cierto?, a Sadaí y a Dicapif para que esté legalmente constituido. Y la presencia de menores, que eso a nosotros como institución nos preocupa mucho.